Oigan, bueno, cambiando de tema, ya hablamos de la India, hablamos de Israel, que ha estado tremendo, pero vamos a cambiar de tema un poquito fuera del tema COVID, para irnos a lo que ha estado pasando en este, ¿cómo se llama? La Sufriré. No, La Sufriré, un volcán que, pues según los expertos, ha sido la mayor erupción volcánica de ellos, de San Vicente, una erupción en un siglo, ¿no? La mayor erupción volcánica, digo, también no es como que tengan así muchísimos volcanes ni nada, pero pues sí que ha sido sorpresa para ellos, y que ahora mismo, según el primer ministro de este país, pues están constantemente viviendo entre apagones, falta de agua, y que hay una incertidumbre total, porque cada vez hay más expertos que aseguran, pues que esto va para largo, ¿no? Sí, bueno, el experto, sobre todo Richard Robertson, que fue el encargado de dar como la alerta de que las personas se salieran a tiempo, porque es esta explosión que tienen en este momento, porque no ha acabado, dice que se maneja por ciclos, y ahorita digamos que están como en una inactividad, pero no significa que vaya a acabar, durará meses. Entonces, dice que afortunadamente, aunque fue igual que la de 1902, en 1902 fallecieron mil personas, y en esta ocasión no ha habido ni un suelo afectado, al menos no directamente de volcán, y después posiblemente va a salir gente afectada en cuestión de salud, ¿no? Por lo de las cenizas, pero desafortunadamente estas cenizas ya no nada más afecta a lo que es a Vicente y las granadinas, también afecta a sus vecinos, y de hecho, pues el otro día les decíamos que las Naciones Unidas están reuniendo, o queriendo reunir, 29.2 millones de dólares para ayudar a los afectados de esta erupción, de hecho el día de hoy hasta el Papa hace una oración por la población de esta isla. O sea, ya cuando la ONU, el mismo Papa, empiezan a hacer como que si una oración, es porque están viendo una crisis muy fuerte que se está dando en estos momentos, y que pues yo siento que lo hacen como también para que se observe el lugar, porque como yo no he visto, sinceramente, casi nada de información en los medios nacionales, incluso en medios internacionales, se tocó mucho al principio cuando se daban estas fumarolas tremendas, pero ahorita, pues ya como que dijeron, bueno, San Vicente, ¿no? Déjalos ahí solos. Y sinceramente, pues me parece que algo se tendrá que hacer por parte de la comunidad internacional para poder apoyarles, porque yo vuelvo a repetir, por lo menos por ahora, es un país que está en pausa, ¿no? Como es muy pequeño, y pues básicamente con este volcán tuvieron que hacer una evacuación importante, aparte que este tema va a continuar, ¿no? O sea, que no pueden hacer vida ahorita. ¿Quién va a ir de turista ahí ahorita? Sí, de hecho, básicamente es lo que dice él. O sea, ahorita la gente nada más está esperando a que pase. No pueden hacer nada, no pueden arreglar nada, porque hasta que acabe realmente su etapa, saque todo el gas que tenga que sacar, entonces se podrá empezar a arreglar las cosas. Por el momento no puede ser absolutamente nada. No puede ser nada. Y esos 29 millones de dólares que están tratando, tratando de reunir, ¿no? La ONU, no me parece que era, este, pues no es nada. El mismo primer ministro calcula que ya nada más en daños son más de 700 millones de dólares los que se requieren y lo que se vaya acumulando, ¿no? Entonces, 29, pues no te da ni para los chicles, la verdad. O sea, no es, no es realmente, no es realmente, pues digo, son chicles, chicles, este. Bueno, ahí está. En este momento no hay tanta actividad como recientemente hubo, como bien comenta Astrid, pues este geólogo asegura que ahorita está en una etapa de pausa, pero esa pausa, según él, pues es solamente un parte del ciclo de cómo va a estar generando constantes erupciones fuertes. Entonces, pues de este tema creo yo que será de los temas más importantes del año, ¿no? En cuanto al tema volcánico, por lo menos, si no es que el más importante del año en cuanto a tema volcánico, porque le cambia la vida a un país, porque en la región también hay una afectación, porque podría ser que este país no se recupere de esta. No veo, o sea, no veo cómo, por lo menos de aquí a un año. Imagínate el problema que han tenido del dos mil veinte, dos mil veinte por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, la afectación turística y todo eso. Y pues dijeron este año a lo mejor como que empieza a llegar turismo y luego viene este tema y pues ya, ¿qué solución puedes tener ante algo así? No, yo siento que va a estar muy difícil ese tema. Bueno, ¿qué más? Bueno, vámonos a Veracruz. Vamos, a ver.